Y ahora si andamos en el rancho Jerry, vamos a ver dice Ahí para Renesio Picón, échale Y vamos a bailar esta chancaquera señores, con el RP5 Bendito sea Dios, cerrando el año trabajando, que bonito es lo bonito Me refiero mi compadre Junior, ya desde que señor ya no se oye nada Déjalo explicando conmigo, si que yo te importe mi vida, pero con tu cuerpo chiquita Y vámonos bailando y dice De cuando que no, de cuando que si o si o no, de cuando que si o no, de cuando que si o no La picaré, la picaré, la picaré, la picaré, la picaré, la picaré, la picaré Y con esta directito, hasta mis amistaditos y mi chui ¡Y hasta Zacatecas, cariño! ¡Echo de morro! ¡Echo de morro! ¡Echo de morro! ¡No voy a negarlo, cariño, pero cuando pasas conmigo, se te nota la lengua ¡Y para todos los pilares de aquí! ¡No te importa mi vida! ¡Pero no va a negarlo, cariño, pero cuando pasas conmigo, se te nota la picaré Y vámonos bailando y dice ¡Y para el fiel de versión, a Zacatecas! ¡Echo de morro! 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 Vámonos haciendo un poquito para atrás porque se está llenando el sol Y para Demencio Picón hasta la Sultana del Norte de Monterrey, Nuevo León ¿Cómo dicen? ¡Báilele, báilele! ¡Qué bonito! ¡Mira nomás! ¡Báilele, báilele! 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 ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! Cosita Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré Si se está llegando la hora Y el frío momento en que te voy a abandonar Ya se está viniendo el frío Y yo que soy tan friolento Ven a cobijar tu nido Que dejaste descubierto Desde tu almohada y tu abrigo Y un poquito de alimento Ya me voy Ya me despido Aquí me estoy conquistando Señoras y señores Son las doce de la noche Son las doce de la noche Vamos a darle el adiós a este año Este año que se acaba Y vamos a darle la bienvenida al año nuevo Esperando que todos los propósitos Que tuvieran este año Que acaba de terminar Se les hayan cumplido A todos y cada uno de ustedes Y Por parte de la empresa Que estamos empezando A formar Mi hermano yo Gerardo Reina Un servidor Horacio Reina Deseándoles mil felicidades A todos y cada uno de ustedes Y deseándoles mucha, mucha salud Ante todo Mucha salud Para todos ustedes Y que todos los propósitos Que tengan este año Se les cumplan a todos Y cada uno de ustedes Son los mejores deseos De sus hermanos RT5 Los dos plebes atrevidos Que no hay nada Saludos Brasilia, Vegas Saludos Que estamos viendo Saludos Saludos Alfredo, Liliana, Fátima Saludos Perra, Racita A todos los propósitos Al día saludo En la sierra Despera la creciente Allí murió Juan el Grande El héroe Vendió a su gente Y su paz Se la lleva Y también La torre El héroe El rojo No estaba mal En ese sitio Un clavado Y no lleva A manos Los sanos Un sargento Y dos soldados Y por qué Con perder agua Y se le volvió Un pescado A los lanzadores Acerrados Y aquí de pozos Saludos Los que Llevaban la yegua Teniendo el grisalento Se escondieron En camargos Y un tronco Su carga Y los guayos Y la sierra Y la sierra Y un dulce Amán A con salvia Y el sol Y la sierra Y la sierra Y la sierra Desesperado, a Zilman le preguntó, cuando vamos a probarlo, le buscaremos pareja, sé que es bueno mi caballo, perdió su primer carrera, era un caballo y desplazó, se cayó a la media pista, y sus contrarios se rieron, y ellos mismos se decían, no hay quien le gane al reintegro, cuando yo muera, ahí en el cielo estaré esperando, a que tú llegues para seguir nuestro amor, Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora, porque en el mundo no encontrarás un amor como este, Que mi alma tiene, para su alma, y de la española Música Cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando, a que tú llegues para seguir nuestro amor, Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora, Siento una hoguera en mi pecho que hace, y me da por llorar, Las noches frías, estos tristes días, me han hecho cobarde, Se le hace tarde a mis ojos, si eclas, volverte a mirar, Quiero pensar, que tú estás sintiendo lo mismo, Que nos vamos a salvar, de caer al abismo, Quien sabe a ti, pero a mi me parece este mundo vacío, Quien sabe a ti, y en el hastío por dios, Quien sabe a ti, por volver, diga a ver, ¡Échale! ¡Este San Luis de Ojo! ¡Vámonos bailando esta noche! ¡Esto es! ¡Caza chancacero! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ¡Oh! ¡Soy! ¡Gosarosa! ¡Miguel Alfonso! 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 ¡Miguel Alfonso!